Bueno, estamos aquí, aquí es la entrada, por allá abajo es en donde dicen que se ha visto la llorona, a un fuerte blanco, estamos exactamente en donde está el anuncio de Rangel Fumigaciones, si vienen para acá para la estanzuela, entonces, bajemos. Está un poco peligroso, entonces, bajemos, entonces, bajemos. Entonces, bajemos. Entonces, bajemos. No, 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 no. 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 No.